Yo te he dicho a Inocasimo a vos, diciendo que tal vez Será bueno el que provigo, pa' ver eso que tal vez Te propongo así, niña, ni siquiera para dar lugar Pa' la alzada del pago, a tu vámonos a trabajar Te compro mi ollita nueva, en la feria sumarado En cuestión de hacer la prueba y de vivir en los amañados En cuestión de hacer la prueba y de vivir en los amañados Dos, 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 bailecito para vos Y ya somos felices, papá, mamá, papá, mamá, papá, mamá ¡Fuerza, fuerza, fuerza, lo será el viento! Trenme, niña, esa boquita tan llena de encanto Clavelito, tilcareño y clavelito Quiero de mi vida mía y como yo la quiero Con el cuerpo y con el alma, que si no me muere Agüita del guasoneo y agua colorada Vos sos la que pierde, yo no pierdo nada Vos sos la que pierde, yo no pierdo nada Tres, 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 bailecito, ¡otra vez! A ver, la partita de la cara con todo Papá, 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 papá ¡Fuerza, fuerza, fuerza, lo será el viento! 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 Para mí, linda, pura margenita Y mi vida, ya la mitad, churita Vela y poder linda Ya que allá visita Todo un cielo tan bonito Por el margarazo, huevito ¡Fuerza, fuerza, fuerza, lo será el viento! Para mí, linda, pura margenita Y ahora para que cantemos todo el mundo ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba las palmitas, sí, señor! ¡Arriba las palmitas, sí, señor! ¡Gantamos todo fuerte! Vy, vamos tremendo吧 V total, joven baquo y vida En la puna viva, la amada fuerte ¡Viva, vacرا! grainado del Aprèsn ... De mi quebrada, un mago aquella No te separe de mis amores, tú eres mi dueña No te separe de mis amores, tú eres mi dueña ¡Sí, señor! ¡Fuerte aplauso para los bienvenidos! ¡A la caballón de papeles!